Lupita Solís tiene la información del clima. Así es Enrique, ahora vámonos de lleno ahora con la información del clima, en viva la noticia. Pues una mañana bastante agradable, habrá intervalos nubosos para todo el día aquí en Culiacán, la máxima será de 25 y 13 la mínima. Ahora nos vamos hasta el bello puerto de Mazatlán, 22 será la máxima y 16 la mínima y estará parcialmente soleado. Ahora seguimos también, por supuesto, por acá nos vamos hasta Costa Rica, 24 será la máxima y 13 la mínima. De ahí nos vamos hasta los mochis, 26 la máxima y 9 la mínima y estará parcialmente soleado. Nos vamos hasta Guasave, 25 la máxima y 9 la mínima y terminamos con nabolato, 29 la máxima y 12 la mínima. Hasta aquí la información del clima en viva, la noticia Enrique, así que pues una mañana agradable, sin embargo, no hay que descartar nada, hay que abrigarse bien porque recuerden que febrero es muy loco con el clima, así que pues mejor vale abrigarse y no bajar la guardia. Efectivamente, febrero loco, mi estimada Lupita.